San, San, San Andrés San Andrés, cocada y melón San, San, San Andrés Cangrejito quiere calipso y rondo Manita pa' aquí, manita pa' allá Pasito pa'l lado y vuelta pa' atrás Manita pa' aquí, manita pa' allá Pasito pa'l lado y vuelta pa' atrás ¿Cuántos colores tiene el mar? ¿Cuántos azules puedes nombrar? El mar de San Andrés tiene siete colores Ya te los voy a cantar Azul turquesa Que no le dé pereza Azul celeste Pa' que no moleste Azul aguamarina Siempre me ilumina Azul ultramar Para ir a nadar Azul zafiro Donde yo me miro Azul del cielo Parece que me vuelo Azul oscuro Me he visto un laburo Azul sideral Me parece igual Azul turquesa Pa' que no le dé pereza Azul celeste Pa' que no moleste Azul aguamarina Siempre me ilumina Azul ultramar Para ir a nadar Para ir a nadar Azul zafiro Donde yo me miro Azul del cielo Parece que me vuelo Azul oscuro Me he visto un laburo Manita pa' atrás Manita pa' aquí Manita pa' allá Pasito pa' lado Y vuelta pa' atrás